Hay que tomar en cuenta que en estos momentos tenemos cortes escalonados a la circulación a través de Avenida Juárez para quienes proceden de la Avenida Valderas y pretenden continuar hacia el eje central Azaro Cárdenas y es que esta arteria también presenta corte a la circulación para quienes continúan hacia la Avenida Juárez debido a un grupo de manifestantes, ellos son extrabajadores del gobierno de la Ciudad de México de los llamados Nómina 8, los cuales a decir de ellos fueron despedidos de forma injustificada Ellos esperan un acercamiento con el gobierno central para que sean reinstalados mientras tanto los cortes a la circulación continúan y también continúa suspendido el servicio del trolebus Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla